Hemos pedido al gobernador que apreten mucho más el control en las calles, le hemos pedido al comandante de la policía, le hemos pedido al coronel de las fuerzas armadas también que puedan agarrar y cerrar filas. Después de una reunión interinstitucional entre autoridades de Chuquisaca y los ministros de deportes y de gobierno, se estableció que las medidas de control en esta región deben ser reforzadas, aseguran que hay demasiada flexibilidad y que se debe procesar a aquellos que no cumplan la cuarentena total. Por lo tanto, persona que infrinja esta normativa o estos decretos, pues va a tener que sancionar y de igual manera se lo pide al ministerio público que actúe de acuerdo a las normas, de acuerdo a las leyes. La reunión dejó muy poco, según las autoridades de la gobernación, no está claro en qué apoyará el gobierno central, no se habría especificado los recursos económicos que se asignarán a Chuquisaca o qué equipamiento o insumos destinará el gobierno de Yanine Áñez a esta región. Estamos hablando casi de 10 millones de la gobernación y en muchas actividades en coparticipación con el gobierno municipal. La pregunta que le hicieron las autoridades hoy en día al ministro, ¿en qué se traduce el apoyo del nivel central? Discurso.